hola amigas hola amigos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión pues claro vamos a estar haciendo una limpieza profunda como leíste en el título así es es limpieza profunda de la sala y pues bueno vean todo el reguero que tengo por acá ya que estuve depurando en la cocina y pues todo esto ya me lo voy a estar llevando así es que por favor no se muevan de su lugar porque comenzamos y bueno pues amigas y amigos vean por acá no está muy regado en realidad aquí la sala está pues bastante ordenada simplemente que pues vamos a hacer limpieza profunda como les comenté al inicio pues yo voy a estar retirando todo el polvo vamos a estar sacudiendo todo para prepararnos y pues ya poder hacer nuestras decoraciones o poner nuestras decoraciones de otoño bueno pues yo por acá voy a estar retirando las cortinas para echarlas a lavar aprovechando que ahorita pues está el sol en su mero apogeo pues a ver si se alcanzan a secar ahora con esta escoba yo voy a estarle pasando por aquí para retirar ya saben alguna telaraña o muchas pues si se juntan que les quiero que les digo pues también me gusta mucho con la aspiradora pasarle por acá y retirarle toda la tierrita que aquí se acumula ya se los había compartido en otros vídeos anteriores por acá arribita yo les voy a estar dejando pues alguno de ellos y bueno pues voy a aprovechar de una vez también para barrer aquí atrás muy bien del sillón pues ya que estamos en estas y pues también voy a aspirarlo muy bien para retirarle todo el polvito también voy a pasarle acá por la ventana como les dije quiero retirar pues lo más que se pueda de polvo que haya por acá y bueno en esta cubeta yo tengo agua y un poco de fabuloso para darle una buena limpiada aquí a los sillones esto solo lo hago cuando es una limpieza profunda cuando hago una limpieza normal ya me han visto también les dejo por acá arribita alguno de esos vídeos pues solamente lo hago con spray le pongo el método el mises meyers o cualquier otro pero en esta ocasión si quise pues darles una buena limpiadita aquí con suficiente agua y no se preocupen esto es mini piel y hasta hasta el momento no le ha pasado nada también voy a aprovechar de una vez pues a darle aquí bien al marco de las ventanas para que quede bien super super mega limpio porque hay pues hay que recibir cada estación del año con la casa super 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 limpia pues así me gusta solo que ahora en este año pues no he tenido mucho tiempo de hacer pues esto como para estárselos grabando pero bueno aquí yo les comparto un poco bueno ahora ya con limpia vidrios le voy a dar la última pasada aquí a la ventana para que quede ese aroma a limpio y me gusta como huelen bueno aquí voy a estar limpiando la pantalla únicamente con un trapito húmedo y le paso uno seco pues lógicamente para retirarle el exceso de humedad y eso va a ser todo esto es lo que hago con la pantalla no le pongo químicos y bueno pues aquí voy a darle aquí a las ventanas como pueden ver exactamente eso es una pared pues no esperábamos que la pusieran ahí pero bueno no pasa nada aquí aún puedo abrir la ventana y pues aquí así solamente se se orea en tiempos de calor a mí me es de gran utilidad estas ventanas y bueno pues ya también voy a darle una buena limpiadita aquí a la mesa de centro por todos lados y dejarla lista amigas y amigos y bueno amigas y amigos disculpen la interrupción disculpen la interrupción pero pues quiero compartir con ustedes y no podía dejarlo pasar que ya somos 500 muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que se han seguido suscribiendo o suscrito ya no sé cómo se dice pero bueno muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias y somos 500 y bueno pues también de una vez les comparto que efectivamente el próximo vídeo va a ser de la decoración aquí en la sala porque adivinen pues yo ya terminé de hacer mis fundas de mis cojines vean vean qué cosa tan bonita y me encantó me encantó me encantó así es que ya saben no se pierdan el próximo vídeo y yo aquí los voy a estar esperando con los brazos abiertos como siempre muchísimas gracias y bueno pues hay que darle por todos lados para que esté súper limpio porque les dije ya quiero ya quiero decorar esta área y espero que el próximo vídeo pues sea la decoración de aquí bueno por acá yo voy a estar limpiando estos cuadritos que realmente no sé si los voy a dejar no sé si los voy a cambiar o pues todavía no les quiero pues decir o adelantar nada porque pues ni yo misma sé ya saben que de repente digo una cosa y hago otra pero bueno también voy a limpiar por acá estos espejitos y por cierto el de en medio es un reloj y bueno pues no tiene pila para variar verdad bueno quiero aprovechar el espacio para agradecerles amigas y amigos a toda la gente nueva que recién llega muchas gracias bienvenidos bienvenidos sean todos yo estoy muy contenta porque cada día estamos creciendo y bueno pues acá vamos a limpiar bien esta cuna de moisés todas las hojitas vamos a dejarlas bien limpiecitas bueno ahora voy a darle una pasadita con la escoba para retirar la mayor cantidad de tierrita y ya luego pues le voy a estar pasando la aspiradora pues tal vez aquí en el vídeo se ve que es nuevo mucho la escoba pero pues trato de no levantar tanto el polvo porque como ya vieron pues ya limpiamos verdad ya limpie por ahí y yo bien chancluda como siempre pero pueda para los que son nuevos pues así este es mi sello yo bien chancluda para andar haciendo limpieza y bueno también de este lado vamos a darle con todo con la aspiradora para retirar lo poquito que haya quedado por ahí en ocasiones yo suelo pues agregarle aquí a la carpeta un poco de bicarbonato y esto lo que hace es absorber cualquier 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 mal aroma que haya por ahí pero pues bueno en esta ocasión no lo quise hacer porque voy a lavar la alfombra la voy a lavar pero pues bueno ahorita no es como no hace muy buen clima bueno pues ya de una vez que estamos en estas voy a quitar que quitarle que el día de hoy se me anda lenguando mucho la traba bueno pues ya voy a quitarle las fundas a estos cojines para lavar de una vez todo y que no quede nada así ya guardo todo y bueno quiero ponerme las pilas para hacer unas fundas para los cojines de aquí para esta decoración tengo unas que las hice hace un año pero pues tengo en mente hacer algunas bueno tengo una idea pero no sé si me alcance el tiempo así es que pues no pues no sé aún cómo voy a estar decorando por acá bueno pues ya saben el mismo procedimiento yo ya esperé aquí este sillón citó ya le pasé el trapito súper mojado ahora ya nada más le estoy pasando este otro con un poquito de aroma porque el agüita pues ya lo fui a tirar pues también vamos a darle una buena barrita aquí de este lado no sé por qué no sé por qué pero pues no se ensucia mucho como en el otro pero de todas maneras pues no está de más pasarle bien una barrita y una trapeada bueno ya limpié esta escalerita lista para ser decorada y bueno pues aquí limpiando este espejito que por cierto es una manualidad que yo misma hice pues ahora sí su buena trapeada de una vez también por acá y ya amiguitas y amiguitos ya mérito terminamos y yo bien contenta porque pues parece que no pero sí sí cansa si está un poquito pesadito pero pues ahora sí que lo más rico es cuando ya todos los aromas se reúnen todo el aroma limpio el aroma del jaboncito del fabuloso de todo amigas y amigos de todo me encanta y bueno pues este es el resultado ahora sí me encanta cómo está oliendo ahorita en este momento es es tan deleitante esta sensación pues de limpieza y bueno pues espero que no se vayan a perder el próximo vídeo que yo espero que ya sea el de la decoración vean vean así quedó esta plantita hermosa por acá y pues ya puse mis cortinas pero sólo de este lado amigas y amigos pues sólo puse estas de aquí porque me faltan justo las que dan para la calle pero pues esas ya las dejaré yo pendientes para ver qué pongo pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo de verdad mil gracias los quiero muchísimo ya lo saben y yo los voy a estar esperando en un próximo vídeo que tengan un bonito día una bonita tarde o una bonita noche dependiendo la hora en que tú me estés viendo besitos y un abrazo enorme bye bye y y y y y y